Tonto el que no entienda, cuento una leyenda Que era un prajitana, con duro a la luna hasta el amanecer Llorando un buen día, al llegar el día, desposar un calé Tendrás a tu hombre, piel morena, desde el cielo abrón, la luna llena Pero cambio quiero, el hijo primero, aquel del género es ayer Que quien suje mala, para nuestra sola, poco le va a querer Luna quieres ser madre, y no puedes querer que te acamburre Dime luna de plata, que pretendes hacer con un niño de piel Hijo de la luna De patria y canela, me dio un niño, blanco con el oro de un lar Piñón, con los ojos grises, entre ti y tú, la niña, vino la luna Maldita se estampa, festejos de mayo, y yo no me lo callo Tú me quieres ser madre, y no encuentras querer que te haga mujer Dime luna de plata, que pretendes hacer con un niño de piel Dime luna Dime luna Piense tesanarado, se fue su mujer, cuchillo en mano De quien es el hijo, mi hace carne fijo, y de muerte la herió Luego se te mandé, con el niño a pretos, y ahí le abandonó Dime que eres el padre y no podrás querer que te acabulé Dime luna de plata que pretendes saber como uno de ti Dime luna de plata que pretendes saber como uno de ti Dime luna de plata que pretendes saber como uno de ti Dime luna de plata que pretendes saber como uno de ti Dime luna de plata que pretendes saber como uno de ti